Nunca ha quedado claro. ¿Cuántos fueron los muertos en la masacre de la Escuela Santa María de Iquique? ¿Cien? ¿Doscientos? ¿Dos mil? ¿Tres mil? Es un tema que sí o sí nos debe preocupar. Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a tu clase de Historia. Mi nombre es Ángel y hoy día vamos a continuar con el tema de la cuestión social, pero ya enfocado propiamente tal en los diversos movimientos sociales que provocó este gran movimiento obrero de comienzo del siglo XX en nuestro país. Frente a eso, nos vamos hoy día a enfocar en la matanza de la Escuela Santa María de Iquique del año 1907. Todos los acontecimientos que provocaron esta trágica masacre de la Escuela Santa María de Iquique del 21 de diciembre de 1907 son hoy día hitos más emblemáticos del movimiento obrero en Chile. La mediación del gobierno durante la huelga, su masividad, su fatal desenlace, le dieron una especial connotación a este conflicto y además afectó profundamente la actividad salitrera y provocó un fuerte impacto también en la época. Por supuesto, todo esto reflejado en la extraordinaria difusión de todos los acontecimientos a través de la prensa. Aunque el movimiento obrero ya había sido afectado por otros conflictos que también terminaron en sangrientos incidentes, en masacres, como la huelga portuaria de Valparaíso en 1903, la huelga de la carne en 1905, lo singular de los acontecimientos de 1907, de esta masacre en Iquique, es lo que hoy día le otorga relevancia y que esto no tiene equivalencia a nada antes que haya ocurrido ni nada después. Este suceso se convirtió en un símbolo de la lucha social y del martirio de lo mal que lo pasaban que caracterizó a la historia popular del siglo XX. Además, hoy día es un referente para intelectuales, artistas, que transformaron esto en tema de estudio y también de expresión musical, estética, con el objetivo de preservar la cultura obrera en este concepto de memoria colectiva del país. Pese a que desde principios de 1907 Iquique se encontraba convulsionado por una serie de conflictos debido a la fuerte devaluación del peso y la consiguiente alza de precios, la huelga del salitre, propiamente tal, estalló el 10 de diciembre en la oficina San Lorenzo, para los que están en Iquique, más o menos por ahí por Humberton, extendiéndose rápidamente a todo el cantón de San Antonio y cinco días después, una columna de más de 2.000 obreros caminó a Iquique en demanda de mejoras salariales y laborales, bajo una firme decisión de permanecer allí hasta que las compañías salitreras dieran respuestas a sus peticiones. Peticiones que no eran nada del otro mundo. Estaban exigiendo una escuela para los niños que eran hijos de los mineros, sueldos basados en dinero, no en fichas, y también leyes sociales que les permitieran tener seguridad frente a algún punto de catástrofe o que quedaran desvalidos a causa de algún accidente. Con el correr de los días, la situación se agravó, mientras que numerosos gremios de Iquique se sumaron a este movimiento huelguístico. Todos los cantones al letrero se plegaron al paro y periódicamente nuevos contingentes de mineros llegaban a la ciudad. Según estimaciones de la época, las cifras de los huelguistas más o menos andaban entre los 15.000 a 23.000 personas, lo que implicó, ¿cierto?, que tanto las actividades del puerto como la producción minera de toda la región quedara paralizado por completo. La región de Iquique estaba paralizada. El rechazo de las compañías a negociar mientras no se remuneran las labores hizo que la intervención del Estado fuera muy confrontacional. El ministro del Interior de aquella época, Rafael Sotomayor, ordenó restringir la libertad de reunión e impedir por cualquier medio el arribo del nuevo huelguista, Seiquique y el intendente del lugar, Carlos Eastman, decretó restricciones a la libertad de tránsito, ordenó a los huelguistas abandonar la ciudad el 21 de diciembre, amenazando con aplicar la fuerza si era necesario. Para entonces, el puerto ya se encontraba recuardado por una numerosa tropa de línea y además tres buques de guerra. O sea, ya estaban técnicamente rodeados. Ante la negativa de los huelguistas a desalojar la Escuela de Santa María, en donde permanecían desde una semana, el 21 de diciembre el general Roberto Silva Renan ordenó a sus tropas hacer fuego en contra de la multitud. Según testigos, más de 200 cadáveres quedaron tendidos en la Plaza Montt y entre 200 y 400 heridos fueron trasladados a hospitales de los cuales más de 90 murieron esa misma noche. Los sobrevivientes fueron enviados de regreso a las oficinas o embarcados a Valparaíso y las consecuencias de esta masacre no se hicieron esperar. No solamente por eso, sino que también habían informes de personas que se dedicaron a sacar los cuerpos que habían contado más de 3.000 muertos 2.600, por lo cual no hay una cifra clara oficial del Estado de Ciudad pero no hay una cifra clara que dijeran esta fue la cantidad de oberos que fallecieron. La notoriedad pública que alcanzaron estos hechos logró conmover a intelectuales, políticos, convenciéndolos que era importante abrir el debate sobre la cuestión social. Mientras los sectores populares se reorganizaron y formularon sus propias estrategias a la luz de las enseñanzas que extrajeron de esta tragedia. Además, esto motivó a que el Estado a través de los diversos partidos políticos como el Partido Radical, la coalición conservadora y el naciente posteriormente Partido Obrero Socialista y posteriormente Partido Comunista lograran establecer una serie de acuerdos que permitieran crear leyes de protección social para todos los trabajadores obreros de Chile, pero esto muchos años después de esta masacre que enlutó el norte de Chile. Por supuesto, todo esto dejó muchas enseñanzas. Desde los golpes que hizo el mismo ejército, desde la impunidad de las personas que dieron la orden y por supuesto también el de la organización popular que desencadena posteriormente en esta en este triunfo con leyes sociales que hasta el día de hoy están vigentes y que nos protegen como trabajadores de nuestro país. Si te gustó esta clase suscríbete, toca la campanita, comenta, comparte y nos vemos en la próxima oportunidad. Nos vemos. Chau, chau. 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 Chau.